¿Aquinarás que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado en carne para perdonarnos todos, pero todos los pecados? Por supuesto que sí. ¿Crees que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la Divina Trinidad? Sí, creo. ¿Que te arrepentís de todo aquello que hiciste inconsciente o inconscientemente delante de Dios? Ay, está bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!